Muchas gracias por su compañía. El tema de hoy, la Asociación Deportiva Municipal Iberia, pasado y presente. Antes, eso sí, quiero invitarles, queremos invitarles a todos ustedes, a todos los amigos productores de Guanacaste, porque con arroz invita a los productores de la región chorotega a participar en la asamblea regional. Escuchen ustedes, para elegir a los representantes ante los órganos de con arroz en el periodo 2018-2020. Mucha atención, porque esta asamblea se realizará el próximo viernes 6 de julio a las 2.30 pm. Recuérdelo, viernes 2 de julio a las 2.30 pm. Tenga presente que se realizará en segunda convocatoria incluso esta actividad para darle representación a la Junta Regional Chorotega y a los representantes de la región chorotega ante la Directiva Nacional de Con Arroz. Qué importante a todos los productores arroceros de Guanacaste vayan a esta actividad y habrá al final una deliciosa chicharonera para que comparta todo el sector. Ahora sí, amigos, el tema que nos involucra. Danielia, usted tiene vasta experiencia en administración, maneja idiomas.